Permítame saludar a aquellos valientes ecuatorianos que están trabajando alrededor del mundo en calidad de migrantes y segundo saludar a esa clase valiente que está en las barras altas de la FENACOTIP y más pueblo ecuatoriano que esta mañana nos visitan. Señor Presidente, señoras asambleístas, señores asambleístas, emigrar no es cosa de cobardes sino de valientes ecuatorianos, de gente que no se ha doblegado jamás a vivir en la pobreza sino salir a buscar mejores días para sus familias y para el pueblo ecuatoriano. Y hoy traigo a ustedes, señores asambleístas, con el respeto que se merecen, un proyecto de exhortación que tiene concordancia con la ley orgánica para la reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera presentada por el señor Presidente de la República. Si estamos llamando a los capitales extranjeros, a los inversionistas extranjeros para que vengan al Ecuador a invertir, empecemos con nuestra gente, empecemos con los ecuatorianos migrantes y en los cuales les demos las facilidades para que puedan venir, desde luego enmarcados en nuestra ley, en nuestras normas jurídicas, para que puedan reactivar la economía, reinsertarse en la misma y poder hacer un Ecuador grande y próspero, señor Presidente. Distinguidos amigos asambleístas y asambleístas, yo propongo reformas al Decreto 888, que si bien es cierto está dentro de la Ley de Movilidad Humana, a la cual me comprometo con todos ustedes, compañeros asambleístas, representantes de los migrantes, a realizar reformas conjuntas para poder tener una Ley de Movilidad Humana acorde a la situación en la que viven los migrantes ecuatorianos. Apelo a la sensibilidad de ustedes para que se dé paso a esta solicitud, ese exhorto, que tiene que ver con el bienestar de la familia ecuatoriana migrante. Si me permite, señor Presidente, para terminar, en el artículo primero, exhortar al señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, para que proceda con la reforma del Decreto Ejecutivo 888, publicado en el Registro Oficial Nº 545, del 29 de septiembre del año 2011, a fin de crear condiciones atractivas para un retorno migratorio apegado a la inversión de capitales migratorios en la economía nacional. Artículo segundo, en el artículo primero del mismo decreto, párrafo 2, modificar la cantidad de vehículos permitidos de uno a dos vehículos. En el artículo 3, numeral 1, eliminar el valor máximo del vehículo permitido, así como su cilindraje. Artículo 4, en el artículo 4, tercer párrafo, modifíquese el valor máximo de 30 mil dólares, que se permite para traer en herramientas a un techo de 300 mil dólares. En el artículo 4, elimínese el quinto párrafo. Esto es, señor Presidente, y espero la sensibilidad, y estoy abierto democráticamente, como demócrata que soy, para recibir sugerencias de todos los compañeros asambleístas migrantes, para poder reformar y poder dar un mejor trato, como ya lo dije, al migrante ecuatoriano. Gracias, señor Presidente, gracias, señores asambleístas, y desde ya, un abrazo, porque sé que hoy vamos a aprobar esta reforma al decreto 888. Muchas gracias.